Bueno, es una situación que está, hay que tomarla como tal y, bueno, buscar una solución. Yo espero que sea simplemente por este partido y, bueno, después hay que esperar que esto se solucione. Como lo tenemos nosotros, lo tienen otros equipos, pero, bueno, nosotros es cierto, por ahí no teniendo a Ramírez y hoy no teniendo a Gigliotti, bueno, tenemos que... Más allá de que hay otros chicos que están pasando un buen momento, como el de Kuru o, bueno... Pero es cierto que nos están faltando los dos jugadores titulares de adelante, pero no quiero hacer esto, no quiero pasar como una víctima, al contrario. Sí que espero que se solucione lo antes posible lo de Gigliotti. Yo creo que por ese, no sé, tendría que haber llevado la tercera fecha para tomar esta solución, esta resolución, ¿no? Qué sé yo, después podemos discutir si está bien, está mal. Yo creo que es justo que sean claras las cosas, pero, bueno, yo creo que hubo el tiempo como para solucionar antes que empiece el campeonato esta situación. Ya está, pensemos en que se resuelve lo antes posible y esperemos que sea por este partido. Me parece que pagan los jugadores algo que no hicieron mal los jugadores, esto está claro. Me parece que el jugador arregla su contrato y después no es un problema del jugador. Pero, bueno, hay que esperar, hay que esperar que se solucione y, como dije antes, que sea nada más que por este partido.